Semprano la fila ya es interminable. Los carros avanzan apenas por tramos de centímetros. Es el calvario de todos los días de quienes intentan cruzar de Tijuana, Estados Unidos. Está muy exagerada siempre las horas que hago. Yair inicia sus clases a las 2 de la tarde en la Universidad Estatal de San Diego, pero desde las 7 de la mañana ya espera en la fila de la Garita de San Isidro. Lo hace junto a su mamá y su hermana que intenta recuperar sus horas de sueño mientras esperan. Hago fila desde ahorita para evitar llegar tarde, ya que se hacen como 3 o 4 horas para cruzar. Y hay veces que se hacen hasta más. Desde hace semanas quienes cruzan por esta frontera aseguran que la espera es cada vez más larga. En días como hoy los autos inician la fila de cruce a casi 5 millas de la Garita de San Isidro, creando un caos vehicular. No solamente los turistas no vienen, pero la gente que van a sus trabajos llegan tarde o no llegan. La gente que viene por citas médicas no llegan. Por eso en una carta dirigida al Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, una veintena de firmantes entre organizaciones, comercios y hasta congresistas, ya exigen a la agencia que sea prioridad disminuir los tiempos de cruce, con esperas máximas de 30 a 45 minutos para vehículos y 15 minutos para petones que sufren igual. Está súper larguísima, parecía un caracol. CBP confirmó que experimentan un mayor volumen de viajeros que se traducen en esperas más largas, sumando que la pandemia hizo más lento su proceso de contratación y afectó la llegada de nuevos oficiales a puertos de entrada. Según la asociación de gobierno,